Bueno, les cuento que la pastora que cantó estas dos preciosas alabanzas ya está con el Señor, se fue muy joven, ellos tienen un ministerio muy grande en Ecuador, en Honduras, un ministerio grande, entonces nadie pensó que la pastora Ninusca se iba tan rápido, pero ya el Señor la recogió como, yo creo que menos de 50 años, entonces la inspiración que el Señor le dio, pues a mí también me inspira, porque ella murió joven, nosotros hemos llegado a una edad avanzada, y precisamente les cuento que estaba, ya estaba buscando el tema para el viernes, estaba buscando, encontré una reflexión muy bonita, la tenía más de la mitad y ¿qué creen? Que la borré, apagué la computadora, cuando me di cuenta ya se había ido, pero ya tenía yo el mensaje y el concepto que me había dejado, porque tocó mi corazón cómo nos ve Dios, entonces les leo Salmo 92, grábenselo, porque habló muy bonito Dios a mi corazón a través de esta reflexión, dice el Salmo 92, dice el Salmo 92, versículo 12 al 15, dice el justo florecerá como la palmera, el justo, cada una de ustedes y yo somos justas, acuérdense lo que quiere decir justo, es que somos justificados por el sacrificio de Cristo, dice el justo florecerá como la palmera, ¿de qué les voy a hablar? A ver, ¿de qué? ¿Alguien me puede decir? De la palmera. De la palmera. Exacto, de la palmera y más aquí que se inspira uno porque ve palmeras tan hermosas por todos lados, entonces dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, y sigue la promesa, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de vuestro Dios florecerán, ya estamos plantados, ya estamos en los atrios del Señor, amén, dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, a ver, ¿cómo estamos? Vigorosos, digan, y verdes, amén, dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, ok, acuérdense, es el Salmo 92, bueno, la palabra de Dios es tan linda cuando nos ilustra, a mí me ha estado ilustrando por las hormigas, por las ardillas, por los conejos, busco, y hay ejemplos en la Biblia donde Dios compara los animales, las abejas, pues también, y hoy por las palmeras, no sé si alguien había escuchado cómo Dios nos ilustra eso, y una de las cualidades de la palmera, que esa palmera, la palmera no puede ser cortada, no puede ser podada, yo nunca he visto que poden una palmera, esos son los atributos que Dios compara a los justos con una palmera, así que siéntanse palmeras, y ahí les va, dice que una palmera no es podada por el hombre, las palmeras y los cedros son árboles del Señor, y son cuidados por él, y florecen, lo mismo sucede con los santos del Señor, que son objeto de su cuidado, estos árboles siempre están verdes, son hermosos en todas las estaciones del año, los creyentes no son a veces tan santos, pero siempre reflejan la hermosura del Señor, donde quiera que están estos árboles son dignos de admiración, nadie puede contemplar un paisaje donde haya palmas o cedros sin prestar atención a su talla majestuosa, los discípulos del Señor son observados de todos, son como las ciudades asentadas sobre un monte que no se pueden esconder, así que ahora vamos a caminar sintiéndonos palmeras, dice que el Hijo de Dios florece como la palmera que sube recta hacia lo alto, wow, a mí me estuvo impresionando tanto, pero me quedó el concepto, yo tenía mi bosquejo ya bien elaborado, pero una de las cualidades que me encantó que las palmeras crecen alto en una dirección, ¿a dónde? Para arriba, y arriba son coronadas con fruto, que ahora más adelante les voy a contar sobre el fruto, y la palmera no se va ni a la derecha ni a la izquierda, miren qué ilustración tan preciosa, se eleva al cielo con toda su fuerza, lleva fruto tan cerca del cielo como le es posible, dice, el Señor cumple en mí esa figura, o sea, yo me estoy sintiendo ya palmera, no sé ustedes, dice, el cedro desafía las tormentas y crece cerca de la niebla, llenándolo de sabía el mismo, el mismo Señor llena de sabía nuestra vida, así como la palmera, que se mantiene caliente su corazón y sus ramas fuertes, en los huracanes que han pasado dejan a las palmeras pelonas, pero la palmera permanece de pie, cuando son chiquitas las cuidan mucho, si se fijan les amarran así a los lados para que empiecen a crecer derechitas, los jardineros, y así el Señor nos cuida, cuando empezamos a caminar en sus caminos, Él nos dice que somos como bebés, que hay que alimentar y cuidar, y cuando ya crecemos, por eso tenemos que hacer palmeras ya bien derechitas y bien altas, porque aquí el Señor nos va a hablar esta tarde, dice, estos árboles, ya dije, no son cortados por hombres ni son podados, siempre están verdes y son hermosos en todas las estaciones del año, los creyentes, eso ya se lo leí, perdón, acá, dice, eres un cristiano palmera, al contemplar las fotografías de los huracanes más grandes, destaca que la palmera es la que permanece de pie, se caen árboles, por todos lados vemos árboles destrozados, postes de la luz, y la palmera permanece, pero hacia arriba, entonces, ¿Dónde está leyendo los rusquitos? ¿Perdón? ¿En dónde está leyendo? No era mi bosquejo, pero ya te di el versículo, que es el Salmo 92, 12, del 12 al 15, pero ahorita te voy a dar más versículos, solo estoy describiendo lo que aprendí de la palmera, ahora, dice que hay dos cosas esenciales que se pueden aprender de este maravilloso árbol, ha sido diseñado para superar tormentas, fíjense, les digo que un huracán, resisten un huracán, y fuertes, yo nunca he visto, rara vez una palmera caída, veo, le digo aquí, saliendo a mi casa, pues está una guía de palmeras, una línea, y cuando pasó el huracán, este, ¿Cuál pasó? No, Katrina, Wilma, cuando nos asomamos a ver, estaban todas las palmeras paradas, pero sin una hoja, y guau, qué tremendo, pero ya vamos a ver cuántas cualidades más tiene la palmera, dice que es flexible y se deja empujar y zarandear, en vez de ofrecer resistencia a los vientos, este es un mecanismo que ha sido desarrollado con el paso del tiempo, todas las situaciones que llegan a nuestra vida, hermanas palmeras, sean buenas o malas, tienen la finalidad de dejarnos una lección, si las cosas no salieron bien a la primera, ya sabemos cómo actuar la próxima, al igual que la palmera, es necesario que no resistamos la tormenta, así que no aprendamos a ser flexible ante ella, cuántas tormentas hemos aprendido, hemos vivido, y de ahí hemos aprendido, a veces ya ser flexibles mejor, a no batallar, a no jalonearnos, dice, sabiendo que aunque nos empuja de un lado a otro, no podrá tumbarnos jamás, porque Dios nos coloca en nosotros, no coloca en nosotros cargas que no podamos llevar, todo va ilustrado a la par de la palmera, pero ahora tengo los versículos, un momento Angelita, ya tienes tu pluma, dice, bueno, Primera de Corintios 10, 13, la palabra dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ahí se cumple lo que dice de la palmera, que así sea zarandeada, así sea jaloneada, va a permanecer, y nosotros hemos sido también muchas veces forzados a tanta prueba, que parece que nos caemos, pero si el Señor esta tarde nos está diciendo que Él nos ve como una palmera, pues nos volvemos a levantar, y siempre hacia arriba, pero ya van a ver qué bonito ahora que les dé más explicación de la palmera. Aunque caigas, debes ponerte en pie. Otra cualidad importante de la palmera es que ha aprendido a echar raíces, profundas, las cuales le permiten doblegarse hasta tocar con sus ramas la tierra, pero pasada la temporada, se pone de pie de nuevo. Una palmera tiene hasta 300, alcanza agua hasta 300 metros, porque hay palmeras en el desierto. En mi ciudad, por ejemplo, que es desértico, porque allá es desértico, Zacatecas, cuando yo era niña había unas huertas, unas nopaleras que decimos allá, pero había palmeras de dátiles. No sé si conocen los dátiles, porque acá ahorita les hablo un poco de los cocos, y acá lo que veo son cocos. Pero allá en mi tierra, en el desierto, crecían esas palmeras altas que a veces los muchachos se subían a bajar los dátiles o tiraban con piedras para que cayeran esos frutos. Y eran muy dulces, pero ahí donde estaban plantadas no había agua. Era seco y entre pedregales. Y cuando estaba yo estudiando esto, me recordé que yo veía esas palmeras. Era otro tipo de palmeras, como más secas, no sé, pero derechitas y con fruto. Bueno, les cuento que ellas saben dónde hay agua y se mantienen porque sus raíces son tan profundas y están diseñadas para buscar, buscar dónde hay agua y alimentarse. Dice, puede que la tormenta haya doblado un poco hasta el punto de hacerle tocar el suelo, pero descuide. Lo más importante es tener el deseo de levantarse y seguir adelante. Es necesario saber dónde está parado. Tener bien claro quién es usted en Cristo Jesús, porque de esa manera logrará tener raíces profundas que le permitan levantarse del suelo y seguir adelante. Cuando esté atravesando por un momento difícil, recuerde siempre a la palmera. Recuerde que el justo florecerá como la palmera. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Miren, tenía acá. Mira, Cristi. Ya casi se me está acabando, Cristi. Ok. Es el tercero que lleno. Bueno, a las palmeras no se les injerta nada. Empezamos por ahí. A una palmera no le puedes injertar nada. A mí, por ejemplo, Nurita, Pablo, Pablito, me regaló un pedazo de un árbol, pero le metió ahí una planta, una orquídea. Y floreció la orquídea. Creo que todavía la tiene Tania ahí cuidándola, pero es un pedazo de palo. Y floreció. Y yo he visto los injertos que hacen aún en la fruta y en muchas plantas, pero en la palmera no puedes injertar nada. Y nosotros somos como la palmera. A nosotros tenemos que cuidarnos que no nos quieran injertar falsas doctrinas. Por ejemplo, que no nos quieran injertar, que no injerten en nosotros el odio, el rencor, la amargura, la incredulidad. Creo que están entendiendo el mensaje. Ahora, otra cualidad de la palmera es el fruto. A mí me encantó. Me encantó el fruto. Porque el fruto, por ejemplo, de acá, en una ocasión recordé, escribiendo y leyendo, que fuimos, era Cristina, era Zayda, Silvia y Edi. Fuimos a La Naranja, donde está la frutería de La Naranja. Y estaba ahí en un container lleno de cocos. Como que los iban a botar. Y dijo Cristina, no, yo voy a decirle que si me pueden partir unos. Era un agua tan deliciosa dentro del coco. Miren, es primero como una cosa así seca, ¿verdad? Pero adentro está el coco, que también no lo comimos. No lo partieron, picaron. Es blanco, blanco, limpiecito. Y adentro está el agua de coco. Y el agua de coco es medicinal, es limpia, es refrescante. Y nos dieron todo. El agua y nos dieron el coco. Y yo pensando en ese fruto, ¿verdad? De ese coco, le voy a pedir a Lupita que me lea Juan 737. Lupita, ¿tiene la Biblia? Sí, sí, ya va. Ok. Juan 737. Juan 737. Esta noche vamos a soñar con la palmera. Y nos vamos a soñar palmeras. Ya van a ver. Y comiendo coco. Y comiendo coco y tomando agüita. La agüita de coco es deliciosa. O sea, es muy buena para los riñones. Ya ves, hay que ir a la... ¿Cuándo vamos a la naranja a comer? Ok. Juan 737. Perdón. Cuando quiera nos vamos para la naranja. Ah, listo. El día de la fecha y la hora. Ah, bueno. Nos ponemos de acuerdo para ir un grupito con máscara y... Y a comer ahí entre las matas. ¿Te acuerdas, Silvia? Delicioso, sí. Mi Rosita, cómo olvidar esos tiempos. Son los mejores. Ya ves. Nadie sabe lo que tiene. Ay, sí. A ver, Juan 737. Ok, dice... Ríos. Ríos de agua viva. Otra vez. No se oye muy bien. Ríos de agua viva. En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿En dónde está el agua? En el coco. Porque estamos hablando de las hermanas palmeras. En el interior. En el interior. Y está limpiecita el agua. Y eso nos asemeja a lo que acaba de leer Rupita. Que de nuestro interior. Si Dios nos está acomodando como una palmera, pues ya nos está definiendo cómo es la palmera. Primero está hacia arriba. Derechita hacia el cielo. Viendo hacia el Señor. Da un fruto. Que nosotros ahorita les menciono lo de los frutos. Y ese fruto contiene agua. Limpia y pura. Y buena para los riñones, dice Angelita. Pero aquí la palabra nos dice que es agua que Él pone dentro de nosotros. Que es como un río. Correrán ríos de agua viva de nosotros. Es la palabra de Dios que fluye. Entonces, cuando alguien desea un pastor. Cuando alguien no predica la palabra de Dios. Es agua se encharca dentro de nosotros y huele mal. Tenemos que dejar que la palabra de Dios corra por nuestro interior. La oración corra por nuestro interior. El agradecimiento al Señor. Como ríos de agua viva, como dice el Señor. Entonces, el fruto de la palmera es agua. Y el fruto de nosotros es agua viva. De nuestro interior. Las raíces. Les dije que las raíces alcanzan hasta... A buscar el agua hasta 300 metros. Yo no sé de qué tamaño eran las raíces. Nunca había pensado en eso. Pero ahora que me puse a estudiar a ver cómo es la palmera. Cuando leí ese versículo. Y guau, me quedé impactada. Y cómo lo relaciona el Señor con nosotros. Dice que la palmera busca la profundidad en cualquier lugar. En el desierto o aquí. Pues aquí la encuentran más fácil. Por eso están tan bellas. Entonces, Lupita, léeme el Salmo 1. Es cortito. Léamelo todo. Vamos a pensar que lo que va a hablar Lupita es una palmera. ¿Qué dice el Salmo 1? El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni anduvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnezadores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Entonces sigue diciendo que los justos, como dice en el Salmo 19, 92. Los justos tenemos una recompensa y todo lo que hagamos va a prosperar. Porque estamos plantados junto a corrientes de agua. Les hablaba de los huracanes. Búscame Colosenses 1, 11. Lo que resiste la palmera, ¿verdad? En los vientos, en el desierto. Todo eso, todo eso, la palmera lo resiste. Y los hijos de Dios también. Colosenses 1, 11. Bien, escribí en el cuaderno lo que me estaba acordando de lo que se me borró. Pero bueno, yo creo que el mensaje queda claro. Hermanas palmeras, somos como la palmera. Dale, Lupita. Colosenses 1, 11. Ah, Colosenses 1, 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda la paciencia y longanimidad. A ver, vuélvelo a leer. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ok, fortalecidos con todo poder como la palmera. Ok, el uso de la palmera, yo no me voy a apostar a pensar en eso, pero tiene, ¿cuántos usos creen que le dan a la palmera? Díganme un número. Unos 10. ¿10? Sí. Más, Lupita. 20. No, más. 100. 200. Dan ellos. 200 usos le dan a la palmera. ¿Y qué creen que hacen de la palmera? Tela. Lo que, todo lo que se puedan imaginar. Telas, brochas, escobas. Mejor dicho. Wow. Yo nunca había pensado en eso. Fíjense todo el uso que tiene una palmera. Sí. Wow. Entonces, yéndonos a las hermanas palmera, ¿cuántos usos quiere Dios que tengamos? Enseñar, animar, predicar la palabra, compartir lo que tenemos con los demás. ¿Cuántos usos tendremos también como hijas palmeras? ¿Qué les parece? Por último, les quiero compartir Juan 12, 13. Que la palmera significa también triunfo, victoria. No se ha fijado que a veces llega con una palmera, así como una hoja de palma, como que el que ganó, les ponían en las, como en las olimpiadas, les ponían así una corona como de palma o algo así. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios, Lupita, en Juan 12, 13? 12 y 13. 12, 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hermanas palmeras. Y bueno, pues eso, Dios permite que tuviéramos ese mensaje para que nos demos cuenta que Dios nos ilustra de diferentes maneras. La palmera igual tiene otra característica que su, el centro de la palmera es suave y es blanco, muy limpio. Y así es como quiere el Señor que también esté en nuestro corazón. Entonces, Lupita, pues, este, había un video cortito que quiero que me pongas y luego una canción. Sí, ya, ya. Para que nos grabe más bien este, este mensajito que el Señor nos trajo. Gracias. Lo sacó, ya va, un segundito. Gracias. Días atrás estábamos de paseo y veíamos unas lindas palmeras, palmeras que tenían un lindo porte. Su altura era imponente. Me preguntaba qué le hace mantenerse firme, qué le hace que no caiga al suelo azotada por los fuertes vientos. Y es que en ocasiones algunos nos parecemos a la palmera. Vamos creciendo espiritualmente, pero parece que los azotes de la vida son más fuertes que nosotros. Por eso, déjame leerte el siguiente salmo. Salmo 92.12 dice, El justo florecerá como la palmera. La persona justa aquí se refiere a la persona recta, aquella que va en la vida buscando ser la persona que Dios pensó para cada uno. Y esto se apegaría a muchos de nosotros, que buscamos ser personas de bien. Pero no importando que siendo personas de bien, las malas rachas de la vida vengan y nos azoten de vez en cuando. Lo mejor de este salmo es que dice que el justo florecerá como la palmera. La palmera tiene raíces que son un poco grandes, pero sobre todo son muy tupidas. Es decir, tienen una base imponente que le ayuda a sostener su peso. Entonces podemos decir que el justo, al tener buenas bases en Jesús y en lo que la palabra enseña, puede soportar las inclemencias de la vida. Los azotes de los vientos que sacuden a toda persona de vez en cuando. Cabe aclarar que siempre en muchos casos hablamos de personas enfermas, de aquellas que fueron abandonados, o personas con recursos muy escasos. Pero en realidad es para todos aquellos que de vez en cuando somos azotados, ya que hasta el más rico, como aquel que dice que normalmente no le pasa nada, no siempre será así. Siempre me encanta decir, la vida es una montaña rusa, que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. El tema es que tengamos buenas bases para poder soportar esas inclemencias, bases que soporten ese peso durante la vida. Interesantemente, las palmeras dan frutos hasta cuando ya tienen muchos años. Como dice el comentario Matthew Henry, muchas veces los últimos años de los santos son los mejores días, y su obra la mejor que han hecho en su vida. Si eres joven, siga haciendo las bases en la palabra de Dios, así de viejo no te apartarás. Si eres una persona mayor, entonces gozarás de las buenas bases que hayas hecho durante tu vida, y es posible que los mejores frutos vengan en esta etapa. Si eres joven o persona mayor, y no sientes que tus bases estén bien firmes, no te preocupes, hoy puedes decirle al Señor, ayúdame, y créeme, Él te ayudará. Cada vez que veas una palmera, ahora recordarás que tienes buenas bases, pero que ella le ayuda a soportar el peso de las presiones de la vida y los malos momentos. Recuerda, el justo florecerá como la palmera. Gracias por escuchar esta reflexión. Si te ha gustado, por favor, déjame tu comentario. Si tienes peticiones de oración, también nos gustaría conocerla. Y por último, te pedimos que por favor, te puedas suscribir al canal, dándole a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias, y que Dios te bendiga. La que sigue, Lupita. Sí. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Hay palmeras en el desierto, que la misma dimensión que tienen sus raíces, es decir, la misma dimensión que tienen de las superficies a su copa, así es la dimensión del tamaño de sus raíces. Y lo que pretenden esas palmeras es lograr adherirse a las rocas. Cuentan los estudiosos que cuando un árbol de estos logra incrustarse en las rocas, llega a hacerse uno con la roca. Cuando vienen tempestades, cuando vienen situaciones difíciles, el árbol no cae. No se marchita por el calor, se alimenta de los minerales que absorbe de esta roca. Cualquiera que ve ese árbol arquearse ante las tempestades violentas, diría, bueno, ya se acabó ese árbol. Pero lo que ignoran es que tiene sus raíces incrustadas en la roca. Una vez pasada la tempestad, vuelve erguida la palmera. ¿Sabe que la palabra nos compara a árboles? ¿Plantillos de Jehová? La Biblia dice que si nosotros meditamos en su palabra, practicamos su palabra, seremos semejantes a árboles plantados en este caso junto a arrullos de aguas vivas. Que dará su fruta a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que emprenda prosperará. Ahora, qué curioso, ¿sabe entonces por qué razón tiene éxito la palmera del desierto y el árbol junto al río? Tiene éxito porque cada tormenta lo que hace es permitir que su raíz se ejercite. Cada vez que nosotros ejercitamos nuestro cuerpo, nos fortalecemos. La vez que vienen tempestades, solamente sirven para ejercitar nuestra fe y afirmarnos más y más en la roca, en la roca inconmovible que es Jesucristo, en la roca de los siglos. ¡Oh! Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. ¡Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová! ¡Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová! ¡Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová! Sus hojas verdes se mantendrán Será como sombra para el cansado viaje De sus raíces en Jehová de estar Es cierto La sequía lo amenazará Lo tratará de marchitar Las tempestades lo guerrán y derribar Pero ese árbol no nos caerá La razón es sencilla Pues sus raíces, pues sus raíces Está y vencer Jehová Las tempestades solamente servirán Para firmar a ese árbol más sin mar Cántelo con nosotros Pues sus raíces, pues sus raíces Están firmes en Jehová Las tempestades solamente servirán Para firmar a ese árbol más sin mar Pues sus raíces, pues sus raíces Pues sus raíces, pues sus raíces Hágalo personal Pues sus raíces Están firmes en Jehová Para firmar a ese árbol más sin mar 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 Amén, gloria a Dios Pues hermanita Cristi, nos quieres despedir en oración Con mucho gusto, wow Muchísimas gracias Rosina Porque esa enseñanza para haber hecho algo así Rapidito le quedó espectacular Recibimos el mensaje Pertenecemos ahora al Club de las Palmeras Amén Gracias, gracias Señor Porque tú le has dado a nuestra querida Rosita Ese conocimiento, ese discernimiento Y el poder comunicar la palabra De la manera que ella comunica tu palabra Señor Ha sido una enseñanza maravillosa Gracias Señor por esta noche Y que estas reflexiones estuvieron preciosas Señor Que podamos meditar sobre ellas Que podamos analizarnos Y que podamos analizarnos internamente Para ver si a qué nivel nos podemos comparar a las Palmeras Y pues tenerlo como un objetivo Padre amado De que podamos adquirir esas cualidades a través de tu palabra Señor Y que podamos permanecer y estar estable sobre las rocas Señor Que eres tú Gracias Señor por esta noche tan maravillosa La verdad que tú buscas Tú siempre tienes la salida La manera siempre de que tengamos una enseñanza maravillosa y sustanciosa Así que gracias Rosita Por esa enseñanza tan maravillosa Ese don que le da al Señor Señor De ella prepararse con tanto amor Y tanto agrado Y tanta claridad La bendigo a todas hermanas Las palmeras En el nombre precioso de Cristo Jesús Amén y buenas noches